Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Comparezco ante ustedes para dar cuenta de la posición del Gobierno de España ante la situación en Gaza, en Israel y en Oriente Medio. Oriente Medio se encuentra inmerso en una nueva espiral de violencia en Gaza y en Israel en un conflicto que afecta gravemente a israelíes y palestinos y también a la seguridad, a la paz y a la prosperidad de la región. Su repercusión alcanza a todos los países del Mediterráneo, como por supuesto alcanza a España y a la propia Unión Europea, porque tensiona también nuestras sociedades. Estamos, por tanto, ante un conflicto que nos afecta doblemente, como país mediterráneo y como país europeo. Y como demócratas no podemos permanecer impasibles ante esta tragedia. Mi recuerdo y mi solidaridad desde esta tribuna a las familias y allegados de las víctimas palestinas e israelíes y palestinas de una violencia que se alarga ya demasiadas décadas. Señorías, en esta casa reside la expresión de nuestra democracia, que es ante todo el compromiso con unos valores, la paz, la justicia, el diálogo, que son esenciales para nuestras instituciones. Esos valores son los que están en juego hoy en este debate y en las posiciones que vamos a mantener cada uno de nosotros. Yo he venido hoy aquí para defender estos valores. Hoy estamos aquí para hablar de paz y de justicia, también de seguridad y de esperanza, porque la seguridad de Israel está entrelazada con la esperanza del pueblo palestino. Y ese horizonte de esperanza es el Estado palestino. El pasado 7 de octubre amanecimos sobrecogidos por el horror del ataque terrorista de Hamas contra Israel. El peor atentado terrorista de la historia de ese país causó la muerte de más de 2.200 personas y cientos de rehenes, incluyendo niños, niñas, personas mayores en delicado estado de salud. Un ataque terrorista atroz que ha dejado una herida profunda en la sociedad israelí y que España, un país que ha sufrido la lacra del terrorismo, comprende perfectamente bien. Desde ese mismo día, desde el día 7 de octubre, el Gobierno, yo mismo, como ministro de Asuntos Exteriores, hemos seguido una línea clara y constante, en un contexto que a nadie se le escapa, es complejo, de los más complejos en política exterior. En primer lugar, hemos condenado de manera firme y tajante desde el minuto uno el ataque de una organización terrorista como Hamas. Hemos condenado con total rotundidad los ataques públicamente ante nuestros socios europeos, ante nuestros socios de la Liga Árabe, ante la Organización para la Cooperación Islámica, ante los socios de la Unión del Mediterráneo hace pocos días en Barcelona. En todo momento y en todo lugar, nuestra condena al terrorismo ha sido el primer elemento de todas nuestras declaraciones. Así se lo he trasladado a mi colega israelí Eli Cohen y también lo trasladó el presidente del Gobierno al presidente y al primer ministro israelí durante su viaje a Israel y a toda la sociedad israelí, cuyo dolor compartió en uno de los kibbutz que fue víctima de ese ataque terrorista de Hamas. Y hoy quiero reiterar aquí, una vez más, en sede parlamentaria, la más rotunda condena al ataque terrorista de Hamas contra Israel. Junto a esa condena hemos… Ruego la tribuna, por favor, no se puede… Ruego la tribuna, por favor, ni se puede… La tribuna no se puede ni… No se pueden… Ruego la tribuna, por favor, que salga de la sala, porque no se pueden exhibir ningún tipo de banderas. Por favor, ruego salga de la sala. Un momento, señor ministro, enseguida continuamos. Perdón. Un momento, señor ministro, enseguida continuamos. No pasa nada. Muchas gracias. Y junto a esa condena hemos exigido activamente la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. Yo mismo me he reunido con sus familiares y con la embajadora de Israel para reiterarles nuestra solidaridad. Y he pedido personalmente a todas las partes, organizaciones, dirigentes, instituciones que pueden tener influencia sobre jamás para que actúen en favor de la liberación de todos los rehenes. Y desde esa posición activa celebramos el acuerdo que ha permitido la liberación de varios grupos de rehenes y agradecemos el importante papel que está desempeñando Qatar, Egipto y Estados Unidos. Es un compromiso que mantendremos hasta que el último rehén sea liberado. Y recojo el sentir de la sociedad española y seguro que de toda la Cámara al expresar nuestra solidaridad hacia todas las víctimas, todas las víctimas israelíes, víctimas entre las que se encuentran dos españoles, Maya e Iván, que permanecerán para siempre en nuestra memoria y a cuyas familias y amigos con los que he estado en contacto, quiero reiterar nuestras condolencias y nuestro afecto. Señorías, jamás es una organización terrorista que no representa al pueblo palestino. No podemos confundirlos. Nadie debe en esta Cámara intentar confundirlos. Como tampoco hay que confundir a esa organización con la Autoridad Nacional Palestina, que ostenta la legítima representación del pueblo palestino y es nuestro socio para la paz. Jamás ha demostrado que solo es capaz de crear dolor y sufrimiento. Ningún tipo de futuro, ningún tipo de esperanza puede crearse sobre el terror y el sufrimiento de tantas personas inocentes. Reconocemos el derecho de Israel a defenderse de este ataque terrorista. También decimos que ese derecho debe respetar los límites del derecho internacional y del derecho internacional humanitario que protegen a la población civil palestina y en favor de cuya protección hablaremos siempre. Tenemos la obligación de luchar contra el terrorismo, por supuesto, y ahí van a encontrar siempre al Gobierno de España. Las víctimas inocentes del 7 de octubre y las víctimas inocentes palestinas son todas ellas igualmente insoportables. Son insoportables las más de 1.200 víctimas israelíes del atentado terrorista. Son insoportables las miles y miles de víctimas civiles palestinas, los habitantes de Gaza desplazados, el gran número de hogares e infraestructuras esenciales destruidos y dañados. No podemos permitir que continúe el horror para los niños y las niñas, para las familias civiles palestinas que solo desean vivir en paz. Esa espiral de violencia debe romperse. Los civiles palestinos deben tener sus servicios básicos garantizados. El agua, la comida, la electricidad, las medicinas, el combustible. Es una obligación humanitaria, es una obligación moral, ante todo es una obligación democrática y la vamos a seguir exigiendo tanto tiempo como haga falta. Que se garantice la entrada de suministros básicos y de toda la ayuda humanitaria a Gaza. La ayuda humanitaria debe de poder llegar de forma suficiente, de forma regular, de forma continuada y debe hacerlo sin ningún obstáculo llegando a toda la población civil palestina de Gaza. Hoy por hoy solo pueden hacerlo las agencias de Naciones Unidas y de la media luna roja. Por eso deben garantizarse las condiciones de su seguridad para que así sea. El derecho internacional humanitario, señorías, exige que en todo momento se distinga entre objetivos terroristas y población civil. La población civil de Gaza, los hospitales, los colegios, los lugares de culto, las sedes de Naciones Unidas tienen que estar protegidas bajo cualquier circunstancia. España pide garantizar la protección de toda la población civil en Gaza. España pide la liberación de todos los rehenes. España pide un alto el fuego humanitario, como se ha logrado en estos últimos días, pero que sea duradero. Tenemos también un firme compromiso con la llegada de ayuda humanitaria a la población civil palestina, que se materializa con hechos. Fuimos el primer país que alzó la voz para decir que la cooperación europea con Palestina no puede suspenderse. Al contrario, tenía que aumentarse, como se está haciendo. Así lo hemos hecho nosotros también, España bilateralmente. Desde el inicio de la crisis hemos aumentado en 26 millones de euros la ayuda palestina, incluida la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria para dar respuesta a esta emergencia en Gaza. Hoy mismo, el Consejo de Ministros hemos aprobado una partida de 25 millones de euros, alcanzando casi los 50 millones de euros de ayuda palestina. Y la Acción Humanitaria Española de la EFID ha enviado más de 10 toneladas de material sanitario a Egipto para la atención de heridos evacuados desde Gaza, así como la propia Franja, para atender a la población civil. Tenemos un compromiso firme con la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada Palestina, cuya financiación hemos aumentado también en 2023 hasta casi los 20 millones de euros. Y traslado mis condolencias a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que desde el inicio del conflicto ha perdido a más de 110 trabajadores en Gaza, quienes ponen en riesgo sus vidas por ayudar a quienes más lo necesitan, representan lo mejor de la humanidad que todos compartimos. Nuestros pensamientos y todo nuestro reconocimiento están con ellos, con sus familiares y, por supuesto, con la familia de la cooperación. Y todo esto tuve ocasión de trasladárselo a los embajadores árabes residentes en España, incluyendo el embajador de Palestina y el de la Liga Árabe, en una reunión que mantuve con ellos a los pocos días de los atentados y, muy recientemente, a todos mis colegas árabes y mediterráneos en Barcelona, en la Ministerial de Unión por el Mediterráneo el pasado 27 de noviembre. Es una línea de actuación coherente con la adopción de la Resolución 2712 de las Naciones Unidas y también con el plan de 10 puntos para mejorar la situación humanitaria en Gaza. La tregua humanitaria entre Israel y Gaza, que entró en vigor el 24 de noviembre y que se prolongó unos días, fue algo que celebramos. Permitió mayor fluidez en la entrada de ayuda, permitió la liberación de varias decenas de rehenes. Seguimos trabajando con nuestros socios y amigos en el mundo para que vuelva a tener lugar. Y tengo una especial preocupación por la situación de los cooperantes y de los trabajadores humanitarios en Palestina. El pasado 11 de octubre me reuní con las ONGs españolas que trabajan en Palestina para reconocer su trabajo y para reafirmar mi compromiso y el compromiso del Gobierno, del ministerio que dirijo, de la EFID, con la cooperación con Palestina y con la respuesta humanitaria a esta crisis. Otra prioridad de nuestra acción desde el atentado terrorista del 7 de octubre ha sido la de garantizar la seguridad de nuestros compatriotas en la región. Lo hemos hecho ya muchas veces, en Afganistán, en Ucrania, en Sudán, en Níger. No hemos dejado de trabajar para ello. Fuimos de los primeros países en enviar dos aviones de repatriación para evacuar a los españoles que habían quedado atrapados en Israel por la cancelación de sus vuelos comerciales. 429 personas, 334 españoles y 95 extranjeros fueron evacuados en esos vuelos, además de apoyar la evacuación por tierra o en vuelos de otros países a más de 130 personas. Y en cuanto a los españoles y a los hispanopalestinos que se encontraban en Gaza, el Gobierno de España ha venido haciendo gestiones a todos los niveles, con todos los países que podían ayudar a su situación desde que estalló el conflicto y Gaza quedó incomunicada para conseguir su salida, la salida de todos ellos. Y entre el 13 y el 20 de noviembre salieron de la franja 174 personas, 94 hispanopalestinos y 80 palestinos familiares de los anteriores. Tanto nuestras representaciones sobre el terreno como la División de Emergencia Consular del Ministerio de Asuntos Exteriores ha reforzado desde el primer momento sus líneas de atención al público para dar respuesta a las solicitudes de nuestros compatriotas y, como hemos hecho en cualquier escenario de catástrofe humanitaria, no dejar a nadie atrás. Quiero reiterar hoy aquí mi reconocimiento al papel que han tenido nuestros diplomáticos y nuestros funcionarios públicos, tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como del Ministerio de Defensa y, muy especialmente, las embajadas de España en Tel Aviv, en el Cairo y el Consulado General de Jerusalén. Gracias a su impecable trabajo, en condiciones muy complejas, hemos podido garantizar la seguridad de cientos de españoles y la tranquilidad de sus familias. Señorías, España tiene una visión muy clara sobre lo que debe ocurrir tan pronto como callen las armas. La Autoridad Nacional Palestina debe retomar el control efectivo de Gaza. Europa, la comunidad internacional, el mundo árabe, todos debemos unir fuerzas para que la Autoridad Nacional Palestina recupere el legítimo liderazgo en Gaza y garantice la seguridad de su población, la prestación de los servicios básicos, la reconstrucción de Gaza. Toda la comunidad internacional debe estar unida en ello. Debemos apoyar a la Autoridad Palestina para que garantice los servicios básicos, empezando por la salud y la educación, la seguridad, los suministros, para que arranque esa reconstrucción, para promover la libertad y la prosperidad de las palestinas y los palestinos que tantas décadas llevan anhelando. La consolidación de la presencia de la Autoridad Nacional Palestina en Gaza es la mejor garantía de paz y de estabilidad para nuestros amigos de Palestina, para nuestros amigos de Israel y para todo Oriente Medio. Y en este contexto, el reconocimiento del Estado palestino es una exigencia de justicia, pero también es la mejor garantía para la seguridad y para la paz de Israel y de toda la región. También, señorías, para el Mediterráneo y para Europa, que tan directamente estamos afectados por la situación actual. Y no debemos olvidar tampoco la compleja situación en Cisjordania, donde ya antes del 7 de octubre se vivía uno de los años más violentos que se recuerdan. A raíz del terrible atentado terrorista de Jamás, esta violencia se ha extendido y ha aumentado el número de víctimas mortales. También debemos apoyar allí a la Autoridad Nacional Palestina, que, insisto, es nuestro socio para la paz, y trabajar para poner fin a la política de asentamientos que violan el derecho internacional y dificultan la solución de dos Estados. La violencia sobre la población civil palestina debe terminar si queremos poner fin al sufrimiento que ahoga a la región y construir un futuro de seguridad. Los palestinos necesitan la esperanza de un Estado. Israel necesita garantías de seguridad. Los israelíes tienen derecho a esa seguridad. El impacto del atentado terrorista del 7 de octubre sobre un pueblo como el de Israel, ya marcado por una tragedia histórica de antisemitismo y de genocidio, es muy profundo. En Europa, en España, no les quepa la menor duda, permanecemos vigilantes y firmes ante cualquier brote de antisemitismo y de odio de cualquier tipo hacia cualquier comunidad y no permitiremos que eso anide ni aflore en nuestras sociedades. Desde el Gobierno, no toleraremos que las comunidades judías vivan con miedo. España no tolera el antisemitismo. Y así se lo expresé a los representantes de las asociaciones judías en España el pasado mes de octubre, cuando me reuní con ellos para expresarles nuestra solidaridad y condena ante el ataque terrorista. La población palestina también ha sido golpeada por una tragedia que se prolonga desde hace demasiado tiempo, demasiadas décadas. Los palestinos necesitan la creación de un Estado viable y conectado entre Gaza y Cisjordania, con su capital en Jerusalén Este, en el que por fin puedan vivir en paz y en seguridad. Señorías, trabajamos en la escena internacional por la integración de Israel con sus vecinos árabes, pero también trabajamos por el reconocimiento del Estado palestino, como ya han hecho otros 136 países del mundo, para materializar la solución de dos Estados. Señorías, tras décadas de sufrimiento, es dolorosamente evidente que la paz no llegará con la violencia. La paz solo llegará de la mano de la seguridad, la de Israel y la de Palestina. Y ese, el de la paz, debe ser el horizonte al que dediquemos nuestro compromiso y nuestro esfuerzo. Y si la seguridad es condición para la paz, la solución de dos Estados es el camino en el que avanzar hacia el objetivo irrenunciable de un Estado de Israel y un Estado palestino viviendo uno junto al otro en paz y en seguridad. La solución de los dos Estados ha sido desde la Conferencia de Paz de Madrid en 1991, la fórmula unánimemente propugnada por la comunidad internacional para resolver el conflicto palestino-israelí como base necesaria para una paz global en la región. Después de más de tres décadas de negociaciones y de acuerdos entre las partes y de parámetros internacionalmente reconocidos, esta solución sigue sin materializarse. Es hora de avanzar hacia ella. Al igual que con la guerra en Ucrania, en la que hemos tenido y tenemos un papel activo, apoyando al pueblo y al gobierno ucraniano en su defensa de la paz, de la soberanía, de su integridad territorial, abogando por la paz y la diplomacia, España trabaja con sus socios, amigos y aliados en el mundo, con liderazgo internacional, para ofrecer soluciones a este desafío. Desde el mismo 7 de octubre, el presidente del Gobierno, yo como ministro de Asuntos Exteriores, iniciamos los contactos diplomáticos con nuestros socios europeos e internacionales orientados a la condena del atentado terrorista de jamás, a la lucha contra el terrorismo, a la prevención de la escalada regional del conflicto, a la defensa de la población civil, del derecho internacional, de los derechos humanos y en favor de la paz, a través de la materialización de la solución de dos Estados. Para que este horror no vuelva a repetirse, para que sea la última vez y para que Oriente Medio y todos sus pueblos, también el israelí y el palestino, puedan vivir con seguridad, con paz, con prosperidad. Es bueno para España y es bueno para Europa, para nuestra estabilidad y prosperidad también. Lo que ocurre en Oriente Medio reverbera en muchos de nuestros vecinos mediterráneos, también dentro de nuestras sociedades que no deben dividirse y nadie en esta Cámara debe ayudar a nuestra sociedad a dividirse. Todos los días, sin excepción, trabajamos con nuestros socios y amigos en el mundo utilizando toda la capacidad de interlocución de España en la escena internacional para acercar posiciones, para actuar en una línea clara de rechazo y de condena a jamás y a su terrorismo, pero también de respeto a la legalidad internacional, para evitar más víctimas inocentes, para promover el diálogo, la diplomacia, la paz, la estabilidad regional. Le señalaba hace un momento que España es un país doblemente implicado en esta crisis, como país mediterráneo y como país europeo, y hemos asumido desde el primer momento un papel de liderazgo activo, como miembro activo y responsable de la comunidad internacional que somos y que aporta siempre soluciones, por muy difícil que sea el conflicto. Fuimos el primer país europeo en oponerse a la cancelación de la cooperación con Palestina y en pedir a la Unión que aumentara su ayuda, como ha hecho, y al mismo tiempo que nosotros mismos aumentábamos nuestra cooperación bilateral a través de nuestro socio para la paz, la Autoridad Nacional Palestina, una decisión que siguieron después muchos de nuestros socios europeos e internacionales. Como presidencia del Consejo de la Unión, hemos impulsado la reacción de la Unión ante la crisis, promoviendo el apoyo al alto representante, activando y presidiendo el dispositivo integrado de respuesta política a la crisis y coordinando la elaboración de un documento conjunto de la Unión Europea sobre cuestiones humanitarias. En todo momento, hemos trabajado y lo continuamos haciendo para acercar posiciones entre socios europeos, para que la voz de Europa sea fuerte enarbolando la bandera de la paz. En Naciones Unidas lideramos el grupo de países europeos que votamos a favor de la resolución de la Asamblea General que planteó la necesidad de una tregua humanitaria inmediata, como hace unos días tuvo lugar. Fuimos los primeros en proponer la celebración en el menor plazo posible de una conferencia de paz en la que participen las partes y toda la comunidad internacional para materializar esa solución de dos Estados. Lo hizo el presidente del Gobierno en la Cumbre del Cairo por la Paz el 21 de octubre. Y esa propuesta se trasladó al Consejo Europeo de octubre en el que todos los jefes de Estado y de Gobierno europeos, todos, adoptaron unas conclusiones sobre Oriente Próximo que endosan esa propuesta española y la endosan como la mejor manera de dar una perspectiva política a los esfuerzos para estabilizar la situación en Gaza y Cisjordania. En resumen, para que vuelva la paz a Oriente Medio. En noviembre, la Cumbre Extraordinaria de la Liga de Estados Árabes y de la Organización de la Cooperación Islámica apoyó específicamente la propuesta española de organizar una conferencia internacional de paz para materializar la solución de dos Estados. Y más recientemente, el 27 de noviembre, en Barcelona, en la reunión de Unión por el Mediterráneo, una cita que este año ha tenido una importancia especial por estar monográficamente dedicada a esta crisis entre Israel y Palestina y porque ha tenido la mayor participación a nivel ministerial de su historia. En este foro, donde los ministros de Asuntos Exteriores Europeos y Mediterráneos hemos mantenido un diálogo franco y profundo con el que hemos logrado entender mejor nuestros respectivos puntos de vista y acercar posiciones, las conclusiones del foro también han reflejado un acuerdo de todos los participantes sobre la propuesta española de celebrar una conferencia de paz tan pronto como sea posible para aplicar y materializar la solución de dos Estados. En los márgenes de esa reunión en Barcelona mantuve conversaciones constructivas con mis colegas de Palestina, de Egipto, de Jordania, de Arabia Saudí, de Turquía, con el secretario general de la Liga Árabe, con miembros del Comité Ministerial Conjunto de la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica sobre la situación en Gaza. Todos me trasladaron su reconocimiento a la posición del Gobierno de España. Después del foro de la Unión por el Mediterráneo en Barcelona somos ya 88 países en el mundo los que convergemos en una serie de puntos. Hay que poner fin a esta crisis. Hay que estabilizar y reconstruir la franja bajo la legítima autoridad de la Autoridad Nacional Palestina. Y, sobre todo, tenemos que articular juntos una perspectiva creíble de paz para Israel y Palestina, entre Israel y Palestina que solo puede basarse en la materialización de los dos Estados. Pero este conflicto puede desestabilizar más allá. Por eso debemos estar muy atentos a la situación del Líbano, un país fragilizado con cuyo ministro de Exteriores me reuní el pasado 27 de noviembre para mostrarle el apoyo de España a su estabilidad, a la que tan directamente contribuimos en la misión de paz de la Fuerza de Naciones Unidas en el Líbano, FINUL, que está actualmente bajo el mando del general español Haroldo Lázaro. La FINUL es un pilar fundamental de la seguridad para toda la región. Es nuestro principal despliegue en las misiones de Naciones Unidas en el exterior. Quiero recordar a los 15 miembros de las Fuerzas Armadas Españolas caídos en el sur del Líbano desde que participamos en esa misión garantizando la seguridad de la población civil libanesa. Y quiero reconocer el trabajo incansable del general Lázaro y de todo el contingente español para prevenir una escalada y dar estabilidad a la región. Señorías, creo que todos estamos de acuerdo en que debemos luchar contra el terrorismo y defender el diálogo y la paz. Trabajar por la paz, la estabilidad y la prosperidad de la región que tanto afecta a nuestra propia estabilidad y nuestra propia prosperidad a España y a Europa. Esa paz y esa estabilidad solo llegarán cuando se materialice la solución de dos Estados. Cuando Israel y Palestina puedan coexistir en paz y en seguridad. Israel es para España un país amigo con quien mantenemos estrechas relaciones bilaterales. España apoya al pueblo israelí trabajando por la paz en la región. El pueblo palestino es un pueblo amigo y le apoyamos en su aspiración nacional de establecer por fin un Estado propio. Señorías, España, el Gobierno de España enarbola bien alto la bandera de la paz. Las actuaciones del Gobierno son coherentes con la condena más rotunda del terrorismo, con la defensa del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, con la protección de las poblaciones civiles, en estos momentos muy especialmente la población civil palestina en Gaza, con la perspectiva de una solución política consistente en el establecimiento de dos Estados palestino e israelí coexistiendo en paz y seguridad. Son acciones que responden a un sentimiento y unas convicciones humanitarias que estoy convencido recogen el sentir unánime de la sociedad española y es por todo ello un objetivo en el que debemos colaborar todos y que por supuesto supera y trasciende las diferencias partidistas y políticas. Lo que los españoles esperan de nosotros es que estemos unidos en torno a la paz, en torno al derecho internacional, en torno a la protección de los civiles, sin distinguir partidos o ideologías políticas porque no se trata de una cuestión de ideologías, se trata de una cuestión de pura humanidad. No más muertes de palestinos y palestinas inocentes, no más muertes de israelíes inocentes, no más niños y niñas israelíes y palestinos, palestinos e israelíes muertos por un odio que ni siquiera alcanzan a comprender nunca más. Los palestinos necesitan un horizonte de paz, de esperanza y esa esperanza es un Estado propio. Israel necesita garantías de seguridad, ambos necesitan la paz. Señorías, trabajemos juntos por ello, esa es la propuesta que traigo hoy a esta Cámara. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.